y tenemos un correo aquí encargada de oficina hola jefe dispongo de algo especial para ti gracias a nuestros contactos ahora tenemos acceso a un verdadero reto cita a un profesional para llevar ciertas mercancías especiales de gran tamaño no será sencillo y requerirá de habilidad paciencia precaución y cooperación con los vehículos pilotos esto significa que eres la persona adecuada además a mayor riesgo mayor es el beneficio si te interesa considera visitar las ciudades de lize estel teniza tal tal londres tal 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 pum 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 pues muy bien pues muy bien y dónde estoy ahora mismo luxemburgo y porque se me pone todo esto en amarillo bueno nada a seguir ahorrando para comprar nuestro camión a ver cuánto tenemos ahora de pacta 14.000 bueno poco a poco vamos subiendo no madre de dios que paquete bueno voy a dar a guardar de momento ahí vale y vamos a ver otro trabajito a ver a ver qué nos depara ahora el futuro hombre este también tanques a presión 240 y pico condensador industrial 60 toneladas esto es el solo 144 pero esto tiene pinta de ser heavy no lo hacemos o que pero esto es de peso tío es que los ojos son 100 kilometrillos no venga vamos a hacer este tiene pinta de ser heavy heavy yo que no se lleva casi un camión imagínate este madre de dios que lleva aquí tío madre de dios madre de dios toque chaval si se sale por los lados la hostia que me voy a dar con todo ya veréis si este dice no no que se baje pues sí madre de dios madre de dios y este que se van a pasar mirándolo aquí tres horas madre mía agarró con cadenas ahí que sufrimiento va a ser este por dios esta sección es la siguiente te dispone a llevar una mercancía de transporte especial dos vehículos pilotos te guiarán durante el trayecto por favor ten cuidado y sigue sus indicaciones y sugerencias en route aviso los transportes especiales no se detienen en semáforos en rojo y tienen preferencia la mayoría de situaciones durante estas entregas se guardarán más puntos de control en tu progreso actual ah mira pues mira papi no los semáforos vale esta pregunta es la siguiente evita cualquier posible conflicto con los vehículos pilotos y mantén la mercancía entre ellos ah vale o sea tengo que estar más o menos si se cambia me tengo que cambiar yo no primero se cambia el de atrás luego se cambia el de adelante y luego me cambio yo no bueno anda que lo voy a ver el de adelante aún para el de atrás no salgas de la ruta estimada ni te adentres en estaciones de servicio o área de descanso respeta los límites de velocidad que serán establecidos por el vehículo piloto delantero respeta abstención al tráfico que realiza adelantamientos y maniobras en carretera maniobra de cambio de carril vale es esto primero se inicia por el piloto de atrás vale para que no venga nadie más rápido se pone el luego el de adelante pum se cambia y luego te toca a ti vale pues parece sencillo y donde esta aqui mi piloto tío hora de conducir a ver como esta este de marchas tío a ver como es de grande tío es que guay chaval pedazo de eso que es una tubería o una cisterna gigante no o pues el camionaco mola eh por eso bueno vamos alla mira me estan aplaudiendo aqui mira me hace fotos me hace fotos ue vale y ahi tienen que estar los vehiculos gira a la izquierda vale son esos dos no yo ni stop ni ostia tiene la policia aqui mira 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 me estan me estan ahi guay esto mola tío mola porque me gira a la izquierda me van abriendo el tráfico pero tengo que tener en cuenta que esto es muy largo y es muy grande eh continuo a la derecha y vuelva a girar a la derecha gira a la derecha gira a la derecha a ojo es la marcha de los cojones tío uff he pasado con la tubería ahí rozando eh bueno nosotros tenemos que ir detrás de este este nos marca el ritmo mira la tubería la tubería madre mia chaval la tubería quedamos en la pared tío a ver si yo lo voy apretando ooo 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 cambio de carril ah vale porque vamos a entrar a la autopista no Niquelado, es que al altar no lo veo Con la tubería esa, tío Espero que ir por alguna autopista y dejar las careteritas de curvas Porque no veas, tío Madre mía, pedazo de tubo que llevo Es que se sale por todos los lados del camión No veo, hay coche de atrás Qué fuerte Madre mía, va a darle a la valla esta, con la tubería Se pone a llover, claro que sí Ya lo limpia Madre mía Menos mal que me acuerdo dónde lo se configura Ocha, es que tengo doble sentido Yo me creía que este se estaba poniendo en medio, ¿sabes? Pues no Solo faltaba esto, que lloviese encima, ¿sabes? ¿Por qué no entra la marcha? Ahora Vaya recto Lo que no me quiero pasar de velocidad Yo tengo que seguir al delante Pero parece que yo acelero a más de la velocidad permitida Y el delante también Decidme si se ve bien el juego O se ve muy pequeño A ver un momentito Un momentito Porque estoy viendo A ver, esta es la configuración Opciones Está en 1920x1080, ¿no? Sí, sí Yo supongo que lo estáis viendo bien, ¿no? Vale, vale Bueno, ahora Lo malo de ponerlo aquí en el pausa Es que tengo que seguir al mismo ritmo Vale Bueno, 79 kilómetros que dan Y lloviendo No sabéis lo que vibra el volante ¿sabes? Por esta carretera Mira el coche Se va para allá Para hacerlo frenar ¿Sabéis? Vale, voy a poner las luces Que igual está bien ¿No? No Vaya recto Lo intento Lo malo es que el espejo derecho Se me refleja un poquito Con la ventana Y no lo veo mucho Es un problema Venga, este viaje Ya nos te está saliendo Bastante mejor Va Sí, claro Es menos distancia Pero claro Vas con el bicharraco este Y no vas por un sitio Donde puedas correr Uy, que me coma el de alante Un paso a nivel Un paso a nivel, chaval Como se baje esto Me cago ahora mismo Buah, chaval Buah, chaval Digo, si el de alante Pasa a esa velocidad Le tengo que seguir ¿No? Pues no Tendría que haber frenado Un poquito Madre mía El bote Que me ha Yo digo Se revienta el camión Qué bueno Bueno Allí viene un giro Comprometido A ver Cómo Cómo lo salvamos Vale Que pasa Por debajo del puente Vaya recto Venga Venga ¿Por qué no se cambia, tío? Tío Vaya mierda De marchas, tío Le doy al tecla Que se cambiaría Para abajo Y no se cambia Para abajo No, no he entendado Cómo va Se me ha ido El de alante Para los tres pueblos Ah, no Me está esperando No A siete, tío Joder ¿Por qué no se me pone A las siete, tío? Y ahora No tengo configurado El freno a mano Ahora Venga, va No tiene fuerza, tío El camión Uy, casi se me va Para abajo No pesa nada La tubería Esa, ¿sabes? Espera, pibiculo piloto Espera, pibiculo piloto ¿Por qué no se me pone El trece El siete Mira, que no me entra A las siete, tío ¿Por qué, tío? Ahora, tío Joder Va fatal Este Este sistema de cambio Así que no me gusta Uf Venga A ver si llegamos ¡Voy! Pues nada Si vamos al ritmo Del delante Vamos bien Quedan nada Catorce kilómetros Yo creo que salimos Aquí ya Aquí estoy De pie a la derecha Y poco ya Un poco más Sí, sí Está ahí ya La zona Continúe a la derecha Y vuelva a girar A ver para aparcar Este monstruo Gira a la derecha Continúe a la derecha Y vuelva a girar Y vuelva a girar A la derecha Ya tenemos que ir A la derecha Gira a la derecha Le damos con la tubería Uy He colisionado Coño Que quiten la farola Esa de ahí Que esto es muy grande Es que no veo Por el espejo derecho Madre mía Madre mía Gira a la derecha Gira a la derecha A ver Me toca abrir bien Gira a la izquierda Y ahora aquí también Sí, está ahí Se acabó Y ya está Y lo tengo que dejar ahí Pues A ver Parcarlo menos Más que es fácil Porque Este monstruo Perfecto Bueno No ha salido tan mal Le hemos dado Un arañacico Ahí Al semáforo Este de aquí Pero bueno Ha estado bien ¿Cuánto hemos subido? ¿Nivel 3? Bueno Hemos subido el nivel Tío Bien No ha estado mal No ha estado mal Pues mira Otro puntito más A ver Vale Me cantidad frágil Mentejales a tiempo Vale Este de la distancia Me mola Así que vamos a poner Un puntito ahí Para poder hacer rutas Un poquito más largas A ver Tenemos correo Vamos a ayudarle A crear A crecer El banco Bueno El banco que quiere que Que límite de crédito De 500.000 Que listos son Los del banco Pues 400.000 Cantidad Pedir Prestar 500.000 Es un pastón Con eso me monto Mi imperio Mi imperio De transportes Tío Lo que no me gusta Es eso Lo de poder comprar O no Vamos a guardar Que no se me olvide No es bueno Esto graba automático Pero bueno Vale Pero lo que no me gusta Me gustaría Aquí hay concesionario ¿No? También supongo Pero claro Como no tengo camión Me esfuerzan a comprarme Un camión De De los que me han enseñado Aquí O un Iveco O un Mercedes En teoría Porque No me puedo desplazar Libremente Porque no tengo camión Entonces no se que hacer Tengo 18.000 ya Pero claro Los camiones Vamos a verlos Un momentito Por ejemplo Visitamos concesionario ¿Ves? Este 116.000 Luego está este 118.000 Que es un poquito Más potente Y se pone guay Pero son 118.000 Sin pedir crédito Es difícil ¿Eh? Ahorrar tanto Tengo que hacer Muchos 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 viajes Y prefiero Ir jodiendo Camiones de otro Que comprarme uno Y joderlo No Evidentemente Sí Y el Iveco Vamos a ver El Iveco Los Iveco No me gustan mucho La verdad Me molaban más El Mercedes Pero bueno Tienes este 310 caballos Pues son de Caja de cambios También son de 12 marchas A ver Tienes este Y creo que había otro Por aquí en medio ¿Ves? Este De 310 También Y ya está Bah No me gustan Pues nada Bueno Voy a Parcelar La primera Rutillas que hago Pues Ha estado interesante Voy a dejarlo Ya por aquí En directo Esta noche Esta noche Seguramente Pues entre Entre más Al Ark Voy Jugar un poquito Esta tarde También Para Coger material Y en el Ark Poder Construir Lo que me queda De casa Con vosotros Aunque Ayer ya Cogí bastantes Materiales Y nada Pues Como primera experiencia Con el volante Así Y rutas Así Más serias Pues Ha estado bien Lo que pasa Es que Al camión Hasta que no le cambien Las marchas Le pongas Solo 6 Es un Coñazo Porque tengo que darle A un botón Para cambiar El cambio Cuando paso De sexta A séptima Y cuando paso De la 12 A la 13 Y a veces Baja bien A veces no me baja bien No lo entiendo Cómo funciona La verdad En teoría Hay uno Para subir Y otro Para bajar Dos botones Pero Se hacen un lío A veces uno A veces otro No entiendo Pero bueno Ha estado Está divertido Lo que claro Esto lo que mola Es ir en caravana Con gente Así que Intentaremos A ver si Esperar A ver si Actualizan La versión online Para poder jugar Con esta última Versión del juego Y si no Pues bajaremos Bajaremos La versión del juego Para poder jugar Al online Ya lo veremos Pues nada Lo dejamos por aquí Gracias a todos Y nos vemos Esta noche Hasta luego Gracias a todos Gracias.